Bueno, la cara de susto que tenía la presunta víctima de Dani Alves, que no voy a justificar nada, o sea, no estoy diciendo ni que esté yo a favor ni en contra de Dani Alves, pero estaba la psicóloga esta que hacía el programa infantil de Super Nani, me parece que era, ahora Nana Rosa, explicando la cara de susto que tenía aquella chica cuando salió del reservado donde se metió voluntariamente y siguió a Dani Alves al lavabo, voluntariamente, según las cámaras de... Pues que eso demuestra que no quería no sé qué. Y bueno, que lo diga esta psicóloga, o lo digan las mujeres heterosexuales en Nana Rosa y demás programas Antena 3, me parece que Susana Griso también abordó el tema durante varias semanas, lo entiendo. Pero le he visto este comentario a Tigrillo, uno de los que sigo yo en YouTube desde hace mucho tiempo, LGTBI activista y de izquierdas, los gays de derechas estamos marginados por los mismos gays de izquierdas, o sea, así estamos divididos en la sociedad, dicen que el orgullo es integrador, pero luego no. Bueno, a lo que iba. Dicen que no hablé de este tema y que no comenté mi vida privada, pero bueno, mi vida privada ya la hizo pública la prima, la familia del concejal de fiestas de Castro Calvón. Sí, la prima sacó, me sacó del armario. Y no solo me han sacado del armario y me han llamado maricón, sino que me han llamado pederasta por el pueblo. Bueno, he puesto la bandera LGTBI reivindicativa en el balcón de mi casa después de un delito homófobo en las fiestas del pueblo que se burlaron de mí el año pasado. Sí, a ver, ser gay, señores de izquierdas, no es delito, aunque todo el mundo dice, joder, Vox es malo. ¿Quién llamó a Marlaska maricón? Bueno, esta era una mujer y me parece que era del Partido Socialista, ¿no? Si llegas era bien de Vox, pero como era una mujer del Partido Socialista, ¿quién me organizó la fiesta aquí en el pueblo? Estaba el DJ al lado de, concejal de fiestas, concejal de fiestas al lado de quien dice un argumentario que dicen por el pueblo que soy violador de niños. Delito de odio, claramente. Presenté denuncias de la Guardia Civil, llego al juzgado de segunda instancia. Vamos a ver, voy a hablar a Tigrillo. Tigrilla, joder. Bueno, igual tú no has tenido relaciones sexuales gays, y ya no te voy a hablar de Curicin, pero muchas veces los encuentros sexuales entre parejas del mismo sexo y en fiestas y actos así no es nada romántico, o sea, es ir, aquí te pillo, aquí te mato, tengo sexo, una relación sexual consentida porque tú quieres y el otro quiere, le sigues y vas. Tienes un acto sexual y luego de que acaba el acto cada uno por su lado. Si te he visto no me acuerdo. No quiero decir que sea lo mismo que pasó con Alves. Pero oye, si los gays hacen estas cosas, ¿por qué las mujeres liberadas no van a ser capaces de hacer lo mismo, de que quieren sexo? ¿Qué tabú existe en la sociedad? Joder, que igualdad ante todo, o sea, igualdad en la mujer ante el hombre, que esto, yo que sé, no es un país árabe, donde esté la mujer reprimida que tenga que llevar tapada el pelo de la cabeza. El profeta decía que era otro pelo, pero bueno. Bueno, que aquí no, o sea, igual en la España de los 50, 30, yo que sé, pues era otra cosa, bueno, 30 o 40. Pero estamos en pleno siglo XXI y la mujer puede tener relaciones sexuales al igual que el hombre. Y la mujer si quiere tener una relación sexual porque le apetece esa noche, pues oye, y si lo consigue... Y luego, si te he visto no me acuerdo, o sea, ¿por qué tener sexo va a significar tener una relación de noviazgo? Hay gente que le apetece tener sexo, hombres o mujeres, una noche, con alguien, en un momento, en una discoteca, donde sea, y luego, si te he visto no me acuerdo. Incluso puede que esas parejas que tienen sexo, esas dos personas que tienen sexo, que tengan pareja en su casa o que estén casados. Y claro, que cada uno luego, pues han tenido un encuentro fuera del matrimonio, que de hecho parece ser que todas las especies, menos la humana. Bueno, hay muchas especies animales que no son monógamas. Y bueno, el ser humano tampoco, aunque se impone por la iglesia católica tal. Oye, si en la época franquista el jefe tenía a la secretaria, aparte de la mujer en casa, ¿no? Pues, jo, pues ¿por qué una mujer hoy, en teoría liberadas, tanto que hablamos del feminismo y de la liberación de la mujer, ¿por qué no va a poder entrar a una discoteca, ligarse a quien quiera a ella, y luego marcharse, no queriendo tener ninguna relación sentimental, ninguna atadura con esa persona? Yo lo dejo caer. ¿Qué es lo que pasó con Dani Alves? No lo sé. Él dice que sí, ella dice que no. Yo creo que hay muchos tabúes o tabús en este tema. Y yo creo que tendría que haber más feminismo real que la mujer folle con quien quiera, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.